La Cاضía de Crédit La Cاضía de Crédit La Cاضía de Crédit La Cاضía de Crédit Pues claro que sí amigos, muy buenos días en este lugar precioso del Rose Bowl. Hemos venido aquí, a este lugar, este tianguis, en compañía de mi hija Narelly y Maricela. Pues para estar acá todos, mi familia, y pues divertirnos en este tianguis de aquí de Pasadena, en el famoso Rose Bowl. Y pues nada, venimos a divertirnos, espero que este video, amigos, les guste, les agrade, va a haber muchas cosas interesantes. Y pues nada, quiero que presentarles aquí a Natalie. Hi Natalie, you want to say something? Hi. Just say hi. Aquí a Marisela, ¿quieres decir algo? Hola. Hola, buen día. Y pues nada, quiero, ¿ocupo hacer cola con ustedes o no? ¿Quieres hacer mi tarjeta? No, no, no. Estamos aquí, vamos a admission tickets para poder entrar a este lugar. Yo pensaba que iba a ser gratis, pero no, digo, desgraciadamente nada, nada es gratis, todo cuesta. Así de que, pues bueno, así de que por el momento vamos a cortarle, ok. Gracias. 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 Gracias.